red bull meo de méxico organizado por y es el número 2 clasificatoria bueno que lo que tenemos jorris cuéntame vámonos directito mi querido contra abajo toño vázquez arriba pompeyo y a ver cómo viene a ver qué más trae que también es muy conocido que siempre que él crea algún mazo mucha gente pues va y obviamente lo usa y lo copia para ver casi siempre él es el que viene a poner el ejemplo digámoslo así de qué es lo que se puede jugar no llegó a la torre exactamente pero como tú decías muy bien pompeyo son de esos jugadores que crean 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 tendencias de mazos él es muy 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 conocido por lo que son sus mazos de globo y el día de hoy bueno nos viene con un ariete rápidamente tenemos con un spandish con bandida con fantasma mago eléctrico ariete esbirros descarga y me imagino que por ahí puede quizás tener escondido quizás de la señora peca vamos a ver así es saber cómo a ver qué es lo que trae todavía tiene guardado como ya bien lo mencionas ahí haciendo el flex y sonriendo un poquito bien un gigante del lado de toño básquez que bueno imagínate contra te ponen contra pompeyo en su primer juego del clasificatorio y dices bueno a darle con todo porque hay que enfrentarlo como se debe hay que ponerse a la altura de privada exactamente de aquí mire lo que nos trae toño bajo una sorpresa se ve con gigante con chispita una de las cartas que realmente mueve y transforma a toda la gente completamente loca cuando aparece en la arena y vamos a ver si es que alcanza llegar no creo que llegue mucho ese mago eléctrico si va a ser un dolor de vez a la chiquita si siempre siempre no se llevan para nada bien hay una pequeña descarga y bueno hasta el momento controlando fiesta de mots ahí alrededor fiesta de mots de la gente que está viendo también ahí en el los que van a clasificar el día de hoy en el plan y bueno una una cosa que se empieza a volver esto literalmente un caos ahí con los emociones que hay una carta más de nuevo gigante viene también el mega esbirro a defender mil trescientos mil cien para la torre de toño vázquez contra todavía dos mil trescientos treinta y tres es la torre que tiene más baja punto exacto y en este tanto la verdad que todas estas ciertas dificultades tener buenas counters para lo que es este mazo de gigante chispita recuerda que tiene el mago eléctrico también también en la señora peca así que va a tener mucho 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 cuidado pero el otro lado ya tenemos un ataque donde llega con todo con una dieta con un esbirro dejando la torre bajo los mil puntos de vida ya wow sí 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 se puede poner difícil porque recuerden que el mazo de papel tiene veneno también entonces bueno eso que podría ciclarlo y hacer bastante daño a la torre que ya está baja 10 segundos quedan en el reloj y todavía no cae la torre la torre de toño vázquez que está tratando de defender como mejor puede hay un pega que se va a mover al medio a pasear le dicen viene tronco ahí el ariete que pega ariete que pega ariete que no perdona muchísimo daño 437 puntos de vida le queda a esa torre recuerde que tiene veneno veneno hace un máximo de 216 a torre si es que logra conectarse todavía tiene tiempo toño de poder hacer algo el problema es que pompeyo está guardando esa peca para parar todos los embates del gigante así que no está siendo muy efectivo toño en este instante así es el pega que está siendo muy muy bien usado de manera defensiva y va a ver cómo aguante se pega de hecho es una también mis cartas favoritas recientemente el impacto de chispita lo va a bajar si no llegó no llegó a pegar pero ahí está ahí está ahí está ahí está lamentablemente para toño puso las lanzas arriba del veneno no duraron nada y de espina meo de iso de chile vi muchos de estos mazos de globito este mazo bien molestoso que tiene en este instante toño gaje que al parecer es un cementerio con un barril y yo con esta el típico maestro el globo de pompeyo que fue atraído hacia la torre del rey como vemos eso y creí que no iba a llegar porque el primero obviamente se fue contra la lápida pero si llegó alcanzó a llegar y pegó y bueno hay un rey que me está ya la vida que tiene digo es activado que era la intención pero se quedó con poquita vida es si se quedan mucho poquito de vida y este es el mismo mazo que te estaba mencionando que ayer se dio muchísimo este mazo de mago de hielo con barril de bárbaro bebé dragón cementerio veneno que también se viene por ahí es muy muy molestoso mazo de asedio que no 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 perdona pero por el otro lado el mazo que tiene con pedido es el mazo de pompeyo ese mazo debería llamarse así porque el mezclar ese globo con ese minero la verdad que es un punto ya pero más de costas de conocido de nuestro vivo pompeyo toda la razón tienes viene cañón con ruedas a ver cuánto aguanta porque si es una carta que aguanta y se queda sin las ruedas y sigue pegando todavía el daño que aplica atrás es interesante ese dragón infernal como es molesto es muy molesto lo que sí sí que tiene bastante bien toño es esa lápida esa lápida si es un dolor de cabeza para el dragón infernal está todo el rato tratando de dispararle a los distintos larrys y eso sí le da una complicación a ser de una final para ser efectiva y tuvo para su barril para comenzar a juntar tropas por el lado derecho a toño porque se le está complicando las cosas la torre ya está en 900 con cuatro puntos de vida y en cualquier segundo se nos va a venir ese cementerio que todavía no tiene guardado otoño no quería mostrarlo uno debería tener bien el bolazo de fuego bien aplicado y bueno está intentando meter esa presión ahí ya el elixir al doble y bueno los mazos caros que se ponen un poquito más pesados porque puede tirar las cartas más rápido va a impactar el globo y ahora sí impacta la torre de un solo toque se la lleva uy uy qué suerte de todo esa bola de fuego que puso pompeyo fue tremenda porque sacó de línea al mago de hielo y el ataque del globo fue completamente muy muy difícil de poder parar la bola de fuego nuevamente tratando de sacar el mago de hielo que es el peor enemigo en este instante del globo de pompeyo pero ojo que se nos viene también que nos viene rápidamente todo lo más que con su ataque de cementerio que puede ser muy peligroso la torre está bajando rápidamente ahí se logra recuperar pompeyo se le están viendo muchos esqueletos muchos esqueletos estaban entrando bien una buena bola de fuego de nuevo dos segundos y nos iremos a muerte súbita 247 de vida que es lo que le queda a la torre de toño vázquez a ver si alcanza a aguantar cuando le siguen haciendo algo de daño 191 buena partida se están diciendo bien jugado y va a ser una bola de fuego la que puede terminar está bien 101 131 ese significa y igual para pompeyo demostrando su pedigree no no vino con nada se dijo hoy día yo te juego plan que tengas para la batalla estamos listos para la tercera batalla entre tú y vas que contra pompeyo vámonos entonces al siguiente juego y empezamos ahora pompeyo abajo toño arriba viene hay un barril de bárbaro a salir muy muy cerquita de la torre para alcanzar a ver si alcanza ahí empieza a pegar la torre dragón infernal a pegarle directo al bárbaro y ok globo ahora sí creo que él sabe él sabe el poder de ese mazo y además lo sabe ocupar muy bien eso también es una diferencia grande mucha gente gente dice hoy voy a copiar el mazo pompeyo voy a ser tan bueno como pompeyo no no es así es fácil realmente tienes que saber los timings el manejo de elixir es como en qué momento gastar elixir y contrarrestar los ataques del oponente y en esto mira este caso qué bueno en el ataque que debe ser con toño a mira qué bueno este toño ese cañón se enamora de la torre tenemos un barbarito y ojo que pompeyo tiene que gastarse una bola de fuego muy buen ataque de parte toño de hecho ahí le dice bien bien jugado bien jugado respetando al rival 883 que le queda a la torre de pompeyo creo que la primera vez que vemos una de sus torres tan baja no recuerdo si en el juego anterior llegó a ese a ese hp pero ahorita ya está en 883 bien por toño a ver si se puede llevar un juego viene ahí pegando a la torre del lado izquierdo ahora pompeyo acumulando nada más el elixir necesario para hacer un combo que ahora tal vez si lo puede llevar a la torre lado izquierdo exactamente se nos viene atrás con dragón infernal que se han detenido un poquito con los esqueletiños y en algún momento u otro va a venir ese golem de hielo ese megas birro quizás mire de hecho le va a cambiar la línea pues se le va a cambiar la línea por la línea que está más débil y se viene con ese combo de minero golem a ver a ver a ver a ver a jugar aquí le voy a hacer pompeyo no creo que voy a poner el globo ahora al menos que puedan sacar ese cañón con ruedas lo cual no sucede se viene rápidamente toño con este barril ese bárbaro puede estar más más variado ya y ojo que estaba golpeando veneno cementerio y ahí está entonces cuando va a llevar 332 no está nada mal para toño que estaba tratando va a tener que defender este globo muy bien porque si pega ahí está el tornado al central y lápida bien bien hoy al parecer toño se sacó un poquitito esa presión de encima son nervios que lo que estuvieron consumiendo las dos primeras batallas y ahora está mucho más cómodo está bastante bastante cómodo parece puede relajar un poquitito y tratar de hacer todo lo posible para defender ese globo que es peligrosísimo y es muy peligroso ahí viene de nuevo otro tornado que afortunadamente lo tenía disponible no va a llegar el globo no impacta y toño que sigue defendiendo como los grandes ahora sí viene un minero y éste sí le está pegando aprovecha rápidamente venga para acá si yo no vine aquí a mirar en juego y bueno ahora obviamente cambian del lugar toño abajo pompeyo arriba y empezamos con un gigante de pompeyo se viene con gigante y se nos viene mortero con minero por parte de toño al parecer se viene la lanza que el minero también interesante el vaso de pompeyo vamos a ver si tiene algún tipo de alguna forma de poder sacárselo de encima porque en estos instantes como les decía este mazo de minero mortero puede ser que suba un poquitito con ese gigante control minero venero que nos trae el gran pompeyo y a ver cómo cómo se adapta esto a esto y viene un un cazador directo a los pillos siento que tenemos que pasar a la fase del doble elixir para en realidad ver algo interesante todavía faltan dos cartas que no hemos visto tanto de pompeyo como de toño si no está teniendo todo años que el mortero lo está jugando solamente de forma defensiva se le está complicando un poco la cosa con ese gigante con ese fantasma más tiene un cazador que una carta demoledora así que veamos de qué manera aquí toño más que le puede encontrar la solución a esto que se le puede puede estar complicando sobre todo cuando ya el doble elixir el gigante va a estar cayendo en el campo muy seguido y bueno ahí llegó el minero y ahora si empieza a hacer daño no está ayudando en nada los pillos que están entretenidos con el fantasma le hace un buen daño de hecho a la torre y poco a poco con cada uno de las de los ciclos que tiene pompeyo esta torre de toño está bajando máxima ya va en 1265 exactamente no ha tenido mucha suerte en estos instantes toño la verdad que ya le da el bien jugado él sabe que está muy complicado poniendo morteros de forma defensiva no es no es la forma de poder ganar la este mazo de pompeyo ya que el minero es imposible puede hacer el mismo daño que está haciendo este combo de minero con veneno con gigante y se viene la fiesta chicos no perdona pompeyo mega tirro príncipe también falta en mitad y esa torre va a sufrir y se va a caer ahora ya ahí termina siendo eliminada la torre le dice buena partida tiene 26 segundos toño para tratar de quedarse vivo en esta serie si no ya sería para pompeyo sería mandada lower bracket mira como pega por favor ese príncipe bien el gigante y creo que esto se acabó señores ya ni siquiera se por defender y esto es para pompeyo partida para pompeyo rápidamente rey leorotano leorotano perdón parte superior te costó te costó no soy el único ya que te no diga las redes sociales que jantar al español ya por favor de pompeyo al tiro con señor rocoso nada de perder sí 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 y rey leorotano de inmediato si tenemos que tener esas cartas que por lo general se la guardan para un momento más avanzado en el juego pero no y bien como cajiga la torre de pompeyo esta torre como quedó guau 98 si la comió chicos se la comió guau de verdad el daño que le hizo increíble y ahora el golem que está pegando es allá hay que hay que desafortunadamente el cazador que no le alcanza a pegar como quería porque fue en otra carta y pero así salen los golemitos y también está haciendo un daño gigantesco de un gol que salió al inicio del juego básicamente que no tiene digamos el elixir al doble para lo mejor tirarle cartas fuertes que lo defiendan y el gran daño que es bastante daño están los puerquitos que estábamos se veía a venir ya con el mazo de tenemos que era con puercos y también haciendo la suya y nuestro amigo rey lea leorotano por el lado ahora sí perfecto ya como vemos esta batalla el doble elixir hace una barbaridad si todavía no está ahí estamos en formato lento formato normal de elixir pero en diez segundos estaremos ya listos para ver qué se pueden traer viene un cazador de parte de rey leorotano gran daño a las torres de de pompeyo y rey leorotano se está jugando bastante bien está jugando la vida sí pero cuando bastante bien ahí aprovechando se vuelen de hielo para poder proteger a ese cazador el cazador sale del rango del veneno y queda vivo increíble yo creí que ese cazador no iba a pasar del día de hoy y mira como todavía va moviendo su colita de mapache de lo andy no se pegó ella y viene el fantasma real que de nuevo nadie le pone atención y pega cuidado que la torre de los rey leotano está en 3 45 y se podría venir una buena defensa de los puercos reales y parece que tenemos juego wow qué buena defensa lo anunciamos en una de las pantallas 79 y todavía puede ser todavía puede ser que 15 14 segundos veamos con ese pantalón en el rey leotano por el lado izquierdo está atacando a las horas al mismo tiempo con pese a por las tres cosas y esto se le está complicando a pompeyo a guau logra igualar en lo que se refiere a torres que ya estaba captando el game desde hace rato pero no el ciclo de la bola de fuego permite que re rey leorotano siga en esta partida que defensa por parte de pompeyo que defensa tornado con tronco con bruja en actuna con el perro con el gato defendiendo con el alma esa torre de abajo le quiero ver las tropas que tratan por el medio ay papá que buena defensa nuevamente buena defensa le complica se le complica de nuevo a rey leorotano que está el rey como recurso había los puercos a ver si alcanza a darle pero todavía no se la lleva pompeyo haciendo un trabajo increíble en forma defensiva se viene se ve reposo tiene que apurarse chicos de la fuerza puede llegar en cualquier segundo terminar este encuentro para rey leorotano llevarse el 1-0 en esta serie que increíble que está el punto de arreglo de caro y hasta lo estoy bien ahora dos chicos de este mejor de cinco ronda de cuartos de final en donde estamos viendo a pompeyo cuatro veces número uno de la ladder de la royal del mundo primer lugar del mundo en contra de rey leorotano exacto ya tenemos a rey leorotano que se dio y por parte de pompeyo se nega de electropec así que veamos ya ya vimos este tipo de matchup en un encuentro anterior y vimos que el mazo de asedio de choza de bárbaro es muy difícil de poder parar así que bueno veamos de qué forma aquí pompeyo encuentra la solución una dieta también por ella ojo si cayó una dieta que no habíamos visto en los más usantes combinando un poquito nada más y bueno está la bandida está el mago eléctrico para los dos jugadores pero ya vimos la choza de rey leorotano pompeyo que todavía está a ver si la saca o simplemente trae una combinación un poquito distinta que de repente le cambian una o dos cartas y hacen una diferencia grande viene el fantasma nuevamente de fantasma no te defiendes para que te dejo pasar y mira nuevamente castiga guau 300 lo que sí vemos que rey leorotano hizo cambio en esta estructura del mazo de asedio puso el mago eléctrico que no es una carta de su costumbre en este mazo pero veamos si le da lo que necesita que de hecho puede ser bastante favorable ya que poder frenar a la teca y yo creo que hacer la clave para que rey leotano puede hacerse de un 2 a 0 a bueno saber que lo que tenemos ahora está 1.300 contra 2.126 de rey leotano y el arquero empieza a pegar empieza a pegar pero que no perdona bola de fuego se tuvo que gastar la bola de fuego de rey leotano porque el ariete venía en cuarta velocidad iba a ser muy complicado recibir todo ese daño de carga y ahora se va al fantasma calladito que se va a enfrentar con la bandida en el centro en vez de pegar la torre se encariñe con la bandida y bueno veamos que el susan casi tenemos carga o parte de pompeyo estaba cruzando los vellos creo pompeyo de que la bandida pudiese llegar pero no fue el caso ahora tenemos una forma más ofensiva de este electropeca no está poniendo la peca desde atrás sino que la puso en el puente acompañado de su mago eléctrico el ariete que está ahí haciendo la suya la señora peca todavía está viva ojo 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 de la que todavía está viva ojo que hasta yo me pongo nervioso cuando veo que la peca se acerca a la torre y se vienen los cuerpos reales por parte de rey leotano si bien los puercos a ver si alcanzan a pegar no alcanza pero aún no alcanzó a pegar parece pero si él pega hace rato súper cerca de pegarle un espadazo a esa torre ahora le empieza de nuevo a hacer un daño con el veneno y no está mal no está mal pero necesita todavía un poquito de más tiempo para llevársela bien el fantasma y pega él pegó una mezcla fantasma nuevamente haciendo la suya se nos viene nuevamente la patrulla porcino tocino que pega que pega que pega y todavía hay una ahí sigue pegando colita enroscada nunca nunca falla nunca falla siempre llega ahora como para esto es el problema como para este grupo de tropas que se le está aproximando quiero ceder para abajo los vestidos que llegan en un momento mago eléctrico está por el otro lado no logra recitar a la peca llega la bandida dándole cuidado que se vio la carga hoy a pompeyo finalmente se lleva la victoria no sé qué hacer en méxico ahora puedo decir rey de lotano ya no puedo decir otras palabras mi español está se está confundiendo y ojo que estábamos hablando del globo y al final el rey de lotano que le trae el mazo de pompeyo fíjate precisamente lo que estaba mencionando está mencionando que podría dar ese globo legendario y es globo para rey de lotano con dinero también ahí va a llegar parece que va desde un golpe y logró al logro alcanzando la mosqueta la mosqueta la mosqueta la mosqueta la guau estamos que de la pompeyo pero se enamoró de esta torre de arriba a la derecha dejándole en 598 muy 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 bueno ese ataque de pompeyo sus tres mosqueteras probablemente vamos a ver los puercos también en ese caso un pedido que es posible que caigan en algún momento y está el cazador que no llega y no hace absolutamente nada simplemente los dos jugadores esperando a ver 598 para torre de rey de lotano eso es peligroso pero la de pompeyo tampoco está llena completamente está en 1144 ya nada más es cosa de ver ahí está el minero precisamente en la torre de pompeyo al empezar buenos palazos a palacio limpio a palacio limpio no me importa lo que sea el chip damage que sea que quiero meter en esta torre bajo la derecha o que sé que se vienen estas tres mosqueteras son peligrosis a caballido que cae desde los cielos aplasta la mosquetera y bueno no le salió tan efectivo ese ataque a pompeyo no le sale tan efectivo como él lo hubiera querido pero ahí está el fantasma ahora sí defendiendo de manera bastante correcta mira cómo se da con el caballero guau qué salto del sapo de la armadura que no se hace bien los puercos de pompeyo cazador con esqueletos creo que va a ser una buena esponja pero viene el tronco papá pero qué daño 101 guau muy bueno el apache esos puerchitos pero viene el mega caballero de nuevo y viene enojado ella dio un salto ahí va a dar otro si es que no le puede no se lo llevan a comprar para dios mío pero con el cazador y globo mira respeto es bien que por algo que tengo un mapache en la cabeza dice el cazador se viene por si no está por de acaer pompeyo contra regla le danos se van a tiempo extra esto está pero buenísimo y llaves que estamos viendo en este instante guau guau la verdad y bolazo de fuego aparte 2058 la deja y aparte le hace daño al cazador que venía y atrasito cuidado porque se va a poner muy complicado y eres rey lorotán el que tiene menos vida puede gastar menos recursos de sus torres de la de la de la princesa de abajo también porque yo tiene poco y viene el salto y el salto que no perdona el bebé acá y ahí tratando hacerlo por castador para parar y evitar la hemorragia se viene primero por el otro lado daño explosivo y esto se le está complicando a a pompeyo si se le empieza a complicar interesantemente ahora de nuevo rey lorotán no tienen más en la torre de la princesa pero menos en la torre del rey por ejemplo se convirtió a la puerta para para y ahora después de la defensa excelente si dice si está en peligro de nuevo recuérdense que seguimos viendo la ronda de winner estamos en cuartos de final de hecho y el que pierda tiene otra oportunidad el que pierda no está eliminado y lo seguiremos viendo el día de hoy ya si pierde dos veces entonces ya estará eliminado pero mientras tanto tenemos entonces en la parte superior a pompeyo que ahora está a uno de perder y abajo rey lorotano match point para él se la lleva y está en semifinal exacto y se nos viene guau gigante veneno con príncipe y minero por parte de pompeyo no tiene no quiere perder tiempo está todo poner el push completo no lo funciona de hecho me gustó ay cuidado se vean los cerdos de rey lorotano que ahora castigan la torre fantasma está escondido por atrás ojo ojo en ese fantasma ojo en el fantasma todavía está vivo y la ferita llega si todavía está vivo parece que va ok termina muy bien que quiere que le diga a rey que está jugando contra pompeyo porque está jugando muy 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 relajado por dios que alguien le avise que no es un simple juego de ladder no un exacto que alguien le ponga un poquito de presión porque la verdad las cosas le salió bastante bueno ese ataque de todas formas estos mazos de goison de gigante con veneno son muy complicados son muy complicados sobre todo si lo acompañas con un príncipe lo acompañas con un cazador y todo depende como rey lorotano defiende con ese barril de bárbaro tratando de ir directo a pegarle al cazador y no perder tiempo y bueno se está ajustando muchas tropas ya si se empieza a contar bien el veneno también como ya lo estabas mencionando hay un barbarito para ver si alcanza a defender el gigante que no pega y el príncipe si el príncipe estaba medio vuelto loco porque lo estaban le estaba recitando el mago eléctrico no sabía si pegarle al bárbaro pegaba la torre y eso sí le ayudó a pompeyo a tomar una juguetes arquero mágico buenísimo que alcanza a dar uno cree que va a poder dar más rechazos pero bueno ahí viene se distrae bien con el bárbaro pero los puercos que si llegan no los puercos no perdón el príncipe cayó entre medio de el barreal que no le sirvió absolutamente nada los puertos ya se han comido esa torre y ahora sí la va a tener muy complicada pompeyo porque regla lorotano ya se pueden formar un poquito más defensiva con estas chozas con este fantasma con este mago eléctrico y quizás con con además además por sorprenderlo con un contragolpe con los porcinos vamos a ver increíble lo que está haciendo el buen rey lorotano ahí está tratando de defender sólo tiene que defender muy bien durante 16 segundos más fácil de decir qué hacer bien el gigante no alcanza a pegar ahí está el veneno parece que tendremos partidas señores y rey lorotano está mandando al o el bracket a pompeyo wow le pusimos demasiada presión a pompeyo poniéndole la chapa de finalista sí sí quizás le pusieran sí sí no 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 no